Oye, ¿por aquí? ¿De qué te escondes? De un troll ¿Tú no eres un troll? ¿Unda es un troll? Sí, no es lo ideal Siento que podría levantar una montaña completa Diría que es una niña troll que tomó el lugar de Ilda Por favor, ¿puedes? Fue muy difícil acomodar esas cosas ¿Hay un hechizo que pueda convertirla otra vez? Yo podría hacerlo Necesitaría que hicieras unas cosas por mí ¿Crees que haya algo más vegetariano? Oh, gracias Está bien si quieres masticar mi hoja Mientras estés aquí Esa troll es tu madre Deberías seguir buscándola Este lugar es muy especial ¿Te has preguntado por qué nos quedamos ágil? Cuando es muy claro que no nos quieren ¿Qué es eso? No puedo oírlo, pero sé que está ahí Todos lo sentimos Llamándonos hacia la ciudad Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.